Esta es la voz, Colombia Adelante, tú puedes Ahí va, ahí va Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada vez llega a la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decides que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No, no No aceptan nuestro amor No, no, no No aceptan nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias!